El Miss 1º de mayo entregó títulos previos a las 10 candidatas. Se lucieron con traje típico representando a los 9 departamentos. La verdad que este es mi primer título y me encuentro súper emocionada, contenta, con ganas de ganar más. Y lo mejor es que me lo gané representando a los hermosos pueblos étnicos que tiene el Beni. ¿Qué esperas de este 1º de mayo? Ganar, ¿no? Poder representar a la Villa 1º de mayo. Me siento muy contenta, muy emocionada. Es el primer título que gano esta noche y estoy muy contenta. No tengo palabras para describir lo emocionada que estoy. Espero poder llegar a la corona máxima y le dedico este título a todas las personas que me están apoyando. Estoy muy contenta y muy agradecida. ¡Que viva mi ciudadela 1º de mayo!